Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora estáis viendo mi vídeo Este es un vídeo de Final Fantasy Brava X, VIEWS Señores, he venido a hacerles un vídeo diferente al que suelo hacer de guías He venido primero a disculparme porque las últimas guías que he hecho no han salido muy bien No están tan bien explicadas como me gustaría Y sinceramente eso también me lo han reflejado en los comentarios Y lo he notado cuando veo los vídeos que no me he percatado de que hay cosas que se me han escapado Como en la última guía que hice de la exploración de Garuda del primer piso Que me había olvidado poner bien como ustedes pueden destrabar los juegos para ir y enfrentar al final Y gracias a Dios Kamikiro hizo una guía muy bien explicada, igual que Cross03 Y últimamente me he dado cuenta, me he hecho por los comentarios que mis guías no están siendo bien explicadas Y eso es urgente porque en mi trabajo, yo tengo trabajo, tengo 33 años, soy una persona adulta Soy mayor, tengo responsabilidades, tengo trabajo, tengo familia Lo cual también, y también entrenamiento porque yo no voy a dejar de entrenar porque tengo que mantener estos músculos Lo tengo que mantener Y se me está complicando hermanos hacer guías bien detalladas porque me está quedando poco tiempo Yo trabajo toda la noche, imagínense, yo recién salgo tipo 7, 8 de la mañana Me voy a las 10 de la noche Obviamente duermo toda la mañana, después tengo muchas cosas que hacer Tengo que almorzar, tengo que estar el tiempo con la familia Y lo cual obviamente no me deja mucho tiempo de juego ni de hacer videos Y por eso últimamente las guías no están saliendo muy bien Están como muy forzadas No se me nota ni siquiera mucho el ánimo Que se van a notar en las otras guías que se me notaba con full power todo Literalmente para contar con toda la alegría y hablarles de cada detalle específicamente Para que ustedes puedan completar estos eventos Y hasta que AXM Final Fantasy Bravesvius se acomode Ha decidido para no hacerle malas guías y todo Por dos semanas AXM Final Fantasy Bravesvius no va a subir guías Entre una y dos semanas AXM se va a tomar tiempo para acomodar su vida Tener más tiempo y poder dedicarles las mejores guías y videos para oídor a todos ustedes Lamento si les debo la guía de Rank 1 de este Clash of Wheels Pero tienen las guías de Cloth Las de Kamikiro que hizo varias Las de Sincer Y bueno no se preocupen que guías a ustedes no les va a faltar para los eventos Van a tener a Kamikiro, van a tener a Cloth, Leos Heroes Zodíaco O Zodíac como se escribe Sincer que ya son palabras mayores Y todos ellos hacen guías free to play para ayudarlos a todos ustedes No se preocupen gente que de vida no les va a faltar Y por más que no haga videos por un tiempo Si un día necesitan una consulta de que unidad reemplazar todo Pueden ir al disco de Kamikiro Yo también tengo Discord Como AXM Final Fantasy Bravesvius También pueden escribir en Youtube Algunos de los videos que aún me queden Para consultarme ciertos temas La verdad no se preocupen que yo nunca los voy a dejar de ayudar Y muchas gracias por todo su apoyo A Goku por esta donación También por seguirme por tanto tiempo A Danjuro Al Raje Jajas Al Maestro Stinger El Maestro de las Lolis A Kamigot A Leos Heroes A Cloud03 La verdad también Quiero agradecerle a todos Si tuviese que decir nombre de todos Los que me han seguido Los que tendría que dedicarles de una dedicatoria Tendría que hacer un video muy largo gente La verdad Pero igual sinceramente Yo a todos los que me han ayudado Que todos saben de quien estoy hablando A Alan Alemán A todos A todos que me han ayudado Sinceramente Ayuna tan roja también por esa donación Que nunca se lo voy a olvidar Sinceramente Gracias a todos por los apoyos No se preocupen que AXM volverá Y por más que este juego deje de existir En un futuro Que todos sabemos que un día va a cerrar las puertas Hay algo que este juego nunca nos va a poder quitar Que es Que esto fue un gran juego Que le hemos pasado muy bien Conocimos buenas personas Y que este juego tiene hermosa comunidad Y algo que a mi el juego nunca me va a poder Quitar es la alegría que me dio Todos estos años Con todos ustedes como día Y como siempre digo En fin gente Yo soy Eki Himi Les mando saludos desde Argentina Y hasta la próxima